Muy grato el recibimiento, me invitaron, hicieron una reunión entre ellos, determinaron apoyar el proyecto de Morena en Chalco, el proyecto de Miguel Gutiérrez y pues desde luego que estamos al mismo tiempo agradecidos pero también sorprendidos por esta decisión la cual pues nosotros también recibimos con mucho agrado, sé de su lucha, reconozco mucho el trabajo que han realizado ellos pues por muchos años en el revolucionario institucional y bueno pues hoy suman su trabajo, estoy seguro que va a ser parte fundamental del triunfo que se dará este 6 de junio en las urnas. Sí, 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 muchos de ellos estaban trabajando en la campaña precisamente de la candidata de la coalición Va por México y gente que estaba manejando redes sociales, coordinando algunos comités seccionales, en fin, estructura de ahorita de este proyecto. Pues es bastante favorable, creo yo que van a sumar a más gente, me comentaron en corto que viene otro grupo muy importante para estos días, estos últimos días previos al 6 de junio. Bueno, pues es claro, es claro que ellos representan el verdadero PRI. Pues cada día, como ustedes lo han observado, se ha ido consolidando, se ha ido consolidando aún más el proyecto del pueblo, muchos sectores de la sociedad que se estuvieron adheriendo, yo creo que todos los sectores de la sociedad, así lo puedo decir, y hoy precisamente esta estructura muy importante del PRI, que ustedes también conocen, la estructura del PRD, creo que la alianza Va por México, pues en este momento ya más que claro queda, que está vacía, que no hay representación allá, que el proyecto que encabezamos es quien tiene aquí representado todos los sectores de la sociedad y en este caso hasta las estructuras que en su momento estuvieron en esa coalición.